Estancia de un agua, ahí está una planta de los Estados Unidos Y ahora si se toma respiro, mira en el momento en el que se hidrata El último momento, no le hemos visto, acá se queda, ni tomar agua, ni la taxa de un La planta de esta competición, estamos tan conservadas Y acá tenemos que sacar la diferencia de distancia Estos kilómetros son los más autotadores para un maratonista Porque saben que estamos cerca de... Como diciendo, esta es mi última oportunidad Porque acá hay que encrotallar los últimos metros Y si pica, si puede estarle el alcance, pues imagínate Es realmente conmovedor, conmovedor Lo que estamos viendo de Gladys Tejeda Es impresionante lo que están haciendo estas mujeres desde el comienzo de la carrera Que está intentando sostener la linda No sabemos si va a ser una medalla de oro Todavía faltan un poquito kilómetros Ya está en el medio del campo, antes de la mañana Ya está en el medio del campo, pero siempre hay un empleado con el resto de los consumidores Tienen que acotarlo, tienen que sacar lo mejor de ella Lo saben, se ha hidratado en el camino Porque decidieron que te he hecho un desgaste con los niños Las competencias, y sobre todo la competencia de esta peruana maravillosa Es sentir incluso la misma adrenalina que está sintiendo ella Porque uno está nervioso, uno quiere también dar ganas y no dar la respiración Es impresionante lo que ha aguantado Y está muy cerca Esa es la foto, esa es la foto de Gladys con la gente acogiendo de la detrás Y mira, ahí se ve el atleta norteamericana Está picando, está acelerando un carro Impresionante también lo que está haciendo este atleta norteamericana Que venía a mucha diferencia Y que ha acelerado el ritmo, lo decíamos Estos últimos kilómetros son los más difíciles para los atletas ¿Por qué? Porque los atletas van marcando el ritmo Y saben que en algún punto puede ser que se baje la marcha Se baje el entusiasmo Y es ahí cuando, a través de las características de las estadounidenses Empiezan a acelerar su ritmo Ojo con esta parte final, ¿eh? Y todos haciendo afuera, sacanadores, sacanadores Todos están ahí a todas las calles, vamos, vamos Y te lo metemos también en las piernas de Gladys Que se ve, obviamente, ha sido un poco el peso del tiempo Y ojo con esa calidad de la americana Que va a sirviendo el mismo ¿Por qué? Ahí está la meta, señores Ahí está la meta en la vista Estamos ahí a la gala Bueno, por qué dije que era Es impresionante lo que vamos a vivir en este momento La primera medalla de oro para el Perú Cinco metros, cuatro metros, tres metros, dos Uno, gran instancia, señores Primer lugar, primera medalla de hoy Para que tú en la gana, con la gana, con la gana, con la gana Emocion, caro, sentimos un gran excepción En la gana, con la gana, con la gana, con la gana Perfecto, seguimos la primera medalla Gracias, señora La segunda medalla de oro, es que usted es maravillosa Es que usted nos ha hecho vibrar, nos ha hecho emocionar Gracias.